Te voy a enseñar cómo mejorar el texto para tu contenido en redes sociales. La página se llama espinia.me. Les dejo el enlace en la descripción. El primer paso es registrarse en la página, ponen todos sus datos y confirman la cuenta. Al principio les dará un total de 500 créditos para usar, pero no te preocupes, puedes realizar multicuentas. Pegan el texto que desean mejorar y dan clic donde dice procesar. Todas las palabras subrayadas en morado son las que se cambiaron. Según la página un total de 15. Es decir 15 créditos menos. Ahora ya podemos usar un texto mucho mejor redactado para tu contenido. Nos vemos luego en otro video más letal.